La Paz Perfecta Debido a la importancia del concurso, acudieron numerosos pintores de todo el mundo. En total, se presentaron más de cien obras que intentaban mostrar ese momento perfecto de calma y tranquilidad. Unas mostraban preciosos atardeceres vistos desde una playa o desde la cima de una montaña. En otras, se podían encontrar bonitos paisajes inundados por la luz del sol, por las flores, por la nieve. Pero había uno de los cuadros que representaba todo lo contrario. Era una escena en la que el mar golpeaba con furia las rocas y de las nubes salían varios rayos que llegaban hasta el agua. Todas las obras seleccionadas se fueron mostrando a un respetado maestro budista que era el encargado de elegir la obra ganadora. El problema era que, conforme le llegaban, el maestro las iba rechazando todas. Cuando no quedaban más cuadros, el maestro dijo... Pero, ¿no hay ninguna más? ¿No hay alguna diferente? Todas estas no me sirven. El responsable del concurso le contestó... No, maestro. Ya le hemos traído todas las que se han presentado al concurso. Aunque, bueno, en realidad sí que hay otro cuadro, pero no se lo hemos traído porque hemos pensado que su autor se ha confundido de temática. El maestro, tras meditar unos instantes, le dijo... Bueno, si se ha presentado, tengo que darle las mismas oportunidades que al resto. ¿Si podéis traerlo? A los pocos minutos llegaron con la pintura. Esta es. Como puedo observar, representa un escenario totalmente contrario a la paz. Perfecta. El maestro comenzó a analizar la obra. La estuvo observando minuciosamente y, de pronto, se le dibujó una sonrisa en el rostro. Ya tenemos obra ganadora. Mirad, mirad ahí. Justo en la rama de ese árbol. Y, por ejemplo, observad ese pequeño pájaro que desde su nido observa tranquilamente la tormenta. Ese es el verdadero significado de la paz perfecta. En mayor o menor medida, todos tenemos problemas en nuestra vida. Algunos se ahogan en un vaso de agua, mientras otros son capaces de afrontar situaciones terribles. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras personas? Tal vez la diferencia esté en cómo interpretamos esos problemas y en cuán capaces nos sentimos para poder resolverlos. Paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin viento, sin lluvia. Paz significa que, a pesar de estar en medio de una tormenta, nos mantengamos como ese pájaro, serenos y tranquilos, en calma. Y tú, conservas la paz.